Larín vení, si abuelo, en la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se de cuenta tu papá, yo mañana te doy 10 dólares Ya vengo Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto, mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares y aquí me estás dando 100, te has equivocado No, no Larín, yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela ¡Gracias!